Vecinos del fraccionamiento San Marino, en la carretera escénica Tijuana Ensenada, desde hace un año viven con la incertidumbre y el temor de que alguna lluvia pueda ocasionar un deslave y afecte sus casas debido a lo que ellos llaman un mal proceso de asentamiento. La constructora del fraccionamiento Sueños del Mar ha comenzado sus trabajos de nivelación en el suelo, pero al no contar con un muro de contención, vecinos como Javier Mijares Villabelásquez señalaron que los deterioros comienzan a verse en su propiedad a causa del mal procedimiento que están realizando. El deslave es lo que me preocupa a mí primordialmente, cuando se creó la barda perimetral estaba a unos 3 o 4 pies del suelo, ahorita está más de arriba del segundo nivel de mi casa, de la tierra, entonces un deslave primordialmente es lo que me preocupa, si van a construir a las personas que les venda una casa aquí, no hay cimentación adecuada para hacer esto. También si hay lluvias, pues no sé cómo va a pasar o qué va a pasar, no hay un canal adecuado para que el desagüe o las aguas, no sé si se va a filtrar mi casa, entonces hay cierta preocupación. Por su parte la señora Paola Sánchez señaló que desde que inició la construcción han intentado comunicarse con la constructora del fraccionamiento aledaño sin lograrlo, pero recordó lo vivido en las colonias anexas a Miramar y Laderas de Monterrey, que por un mal proceso de anivelación y asentamiento se tuvieron que desalojar las casas por un deslave. Que no pase lo que ha sucedido en otras colonias, por ejemplo en una colonia donde vive una tía mía en el fraccionamiento Monterrey, un fraccionamiento tuvo que ser, creo que hasta cancelado porque se derrumbó, se deslavó todo el cerro, no era adecuado, hay otras colonias que hemos habido, alguien me mencionaba por ahí una colonia Miramar, entonces pues queremos evitar que eso pase y que no haya una tragedia o algo que aquí nos va a responder pues por un problema. Cabe resaltar que al cierre de esta nota la constructora Sueños del Mar aún no ha respondido al llamado que tanto vecinos de San Marino y el equipo de reporteros le han hecho, por lo que en una segunda entrega obtendremos el punto de vista y opinión de autoridades en la materia. En Tijuana UTV Unirradio informa, David Chirinos Cortés.